Atentos ahora en el estudio. Terminamos al tercero. 37 años tiene el amigo Simón de Céfalis, del Instituto de Córdoba. 55 metros, 26 centímetros. Apareció siendo un niño de 14 años acá con un número de dos años, ¿cuánto es? 25 años. ¡Qué grande Simón! ¿Quién la brecha? Segundo, hoy. ¿Te dice el chiquito? ¿Qué serio? El mi amigo Luciano de Río, le llama Puerto Madre. 57-37. Y el ganador, hijo tigre de construcción del Uruguay, es el hijo del grande Malta. Ahora, su hijo es de gimnasia en vida. Y le llama Francisco, la hora de estar, lanzó a los tiros, 63 metros, 86 centímetros. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.